¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Eduardo Sincerun y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Sims 1. Estamos con Jorge y bueno, pues la verdad que tenemos aquí un problema muy gordo, tenemos un problema muy muy gordo. Entonces voy a llamar a Control de Animales porque tenemos una mofeta que nos está infectando a la pobre Zenita. Pobrecita mía, ¿qué culpa tiene? Voy a lavarla, voy a lavarla. Y tengo que hacer muchas cosas, pero bueno, voy a dar un baño, voy a llamar. Vale, Patrulla de Animales de SimCity. 20, sí, por favor, gracias, pero venir con urgencia, gracias. Venga, vamos, ahí estamos. Perfecto, vamos a limpiar nuestra escena. Mírala, 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 mírala. Gerni, no, Henry. Es que no se lleva bien, no se lleva bien. Mírale, 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 oh, mira, 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 mira la patrulla, mira el patrullo. Mira el patrullo, ¿ven? No se puede con el patrullo. Se han llevado ya, se la han llevado ya, se la han llevado ya. Vale, yo me estoy aquí acicalando un poquito, perfecto. A más de higiene voy fatal. Así que ahora voy a hacer un queridísimo move barra baja objects on. Genial, voy a bajar el micro un poco porque si no, no veo nada. No veo mi teclado. Chula, chula, genial. Y hoy será el día, hoy conseguiremos algo en nuestra vida. ¿Conseguiremos algo en nuestra vida hoy? Pues no lo sé, pero vamos a intentarlo. Voy a intentar hacer algo útil con mi vida. Voy a llamar al taxi, voy a ir a la ciudad. Estudio, por cierto, hablando de la ciudad, estudio. Necesito mis hojas, que no sé dónde están. No sé dónde he puesto yo mis hojitas para hacer esto. Vale, aquí la tengo. Mi hoja y mi bolígrafo del Harry Potter. Harry Potter, genial, forever. Entonces, bueno, vamos a llamar al control este. Mira mi cenita, pobrecita, está ahí. ¿Quieres que te lleven a la ciudad de estudio? Hombre, por supuesto. Por cierto, mira mis premios. Tengo aquí uno y tengo aquí... No, no sé dónde. Y aquí tengo el otro, que me dio la Mary Lee Monroe el otro día. Venga, pizza, caca, diversión, ¿quieres? Hombre, por supuesto, por supuesto, faltaría más. Ay, mira mi limusine, que ya es blanca mi limusina. Genial, perfecto. ¿Dónde vamos a ir? Pues vamos a grabar unos jingles, que me apetece. Y hoy me gustaría grabar algún videoclip, ¿vale? Me gustaría grabar algún videoclip. Por cierto, ¿cómo voy de famoseo? Un 18%, ¿vale? Entonces voy a grabar un jingle. Voy a grabar un jingle. Voy a grabar un jingle. Y bueno, de momento ya. Tres jingles, está bien. Ya viene el pesado este. De verdad, qué pesado que es el desgraciado. Así que bueno, Antoine. Antoine, ¿cómo dicen? Antoine. Me encanta porque Paco Discos, un jingle muy pegadizo. Genial. Un jingle muy pegadizo. Genial. Esto es para el anuncio de colonias. Genial. Un jingle muy pegadizo. Genial, perfecto. Entonces ahora voy, ahora ya que estoy. Genial. Voy a proceder a grabar. Voy a grabar una canción de rock. Voy a grabar una balada. Y voy a grabar una de baile. Venga, que tú puedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner hoy? Pues hoy, mira, vamos a poner... Vale, voy a poner melódico, sobreactuado, sobreactuado. ¿Vale? Melódico, sobreactuado, sobreactuado. Así que, uno, due, te, tre, cua, dentro. No. ¿Melódico no es? Tampoco, sobreactuado, tampoco. Tampoco. Y si es normal, 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 puede ser normal, normal, normal. Puede ser también. Bien, venga, pues normal, normal, normal. Vamos. Uno, due, tre, cua, dentro música, por favor. Gracias. No. ¿Es sobreactuado? ¿Melódico? Melódico. Sobreactuado, melódico, melódico. Vale, bueno, venga, pues a la tercera va la vencida, ¿no? O eso dicen. O tuah. Blin. O tuah. Blin. Venga, pues hemos dicho que era sobreactuado, melódico, melódico. Venga, a la tercera va la vencida, o eso dicen. Venga, bien. Bien. Ahora sí. Genial. Bien. Para, 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 fin. Muy bien, a la tercera va la vencida. Nos ha costado, nos ha costado. Genial, a la tercera va la vencida. Muy bien. Venga, muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer una balada. Perfecto. Venga. Y la balada voy a poner que sea normal, normal, normal. Tres normales. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Venga. Él dice que sea normal. Normal. Venga, normal, normal, normal. Venga. Uno, due, tre, cua. Dentro, voz. Perfecto, bien. Bien. ¡No! Vale, es normal, normal. Ay, sobreactuado, melódico. Venga, sobreactuado. Ay, Dios mío. Va a ser melódico, ya verás, ya verás. Para una vez que íbamos tan bien, tan bien. Vale, normal, normal, sobreactuado. Venga. Uno, due, tre, cua. Dentro música, por favor. ¿Preparados? No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, sí. Venga, por favor. Sobreactuado, sobreactuado. No, era melódico. Era melódico. Normal, normal, melódico. Bueno, vamos, ¿vale? Normal, normal, melódico. Dentro voz, por favor. ¡Oh, es casualidad! ¡Oh, es casualidad! ¿Eso es así? ¿Eso es normal? ¿Eso es como para los bebés? ¿Cómo vamos a tener pulmón? ¿Porque a todas las bebés? ¿Es algo como para conseguir? ¡Felicidades! ¡Oh, es que estoy en la casa! ¡Eso es un código de... ¡Oh, mi amor! ¡Estoy bien! ¡Lo hemos dejado acá! ¡Así que sí! ¡¿Estabais bien, son? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Si! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahí tenemos al fan obsesionado Que no me deja en paz Gracias A la tercera bala vencida, genial, perfecto Venga, ¿y este cómo voy a hacerlo? Esto que era una bala No, esto era una canción de baile Melódico, melódico Sobreacto, venga Melódico, melódico, melódico Tres melódicos, ala, así Melódico, 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 melódico Melódico, melódico, melódico Venga, uno, due, tres, cuatro Dentro música, por favor Boogie, boogie, boogie Ah, no, eso no es eso, aquí Perfecto No, eso no Vale, voy a poner melódico Sobreactuado, sobreactuado Vale Ah, no, es melódico Al final también Melódico, sobreactuado, melódico Venga Melódico, sobreactuado, melódico Vamos Vamos Uno, due, tres, cuatro Dentro música, por favor Uno, due, tres, cuatro Muy bien Bien Vamos, no No doy ni una Melódico, normal, melódico Melódico, normal, melódico Venga Venga Uno, due, tres, cuatro Dentro música, por favor Y yo quería grabar hoy un videoclip Me encanta cuando hace esto Me encanta cuando hace esto Me encanta cuando hace esto Todo el rato, todo el rato Todo el rato a la tercera Bien, 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 bien Genial, genial A la tercera va la vencida Perfecto Pero es que no gano la estrella que necesito Ay, Dios mío Esto es más difícil que sacarse el grabado escolar Voy a irme a casa Porque además Estoy hecho polvo Vale, diversión voy fatal Me puedes llevar a mi casa Por favor, gracias Gracias A ver, eh, chico Reprender Me tienes hasta el coño ya Me tienes hasta el coño Fuera de aquí Bueno, me voy No me vas a molestar Bueno, y menos mal Y menos mal que no vienas a mi casa Porque si no ya lo que faltaba Que viniese a mi casa Me daba algo Ahora tres horas Venga Gracias Claro, digo Ahora tres horas aquí encerrado Pues no, no puede ser Venga, que sí Que ya te tengo Ya te tengo Vamos a irnos al Al centro Vale, voy a llamar Voy a llamar al taxi Voy a ir al centro Porque quiero Complacer a Rosalind La voy a traer a casa La podría llevar al centro esta noche Pero claro Necesito irme de compras Primero Necesito comprarle unas joyitas O algo Y ya sé que no todo es Comprar joyas en la vida Lo sé Lo sé Pero es que me gusta Así que voy a comprarla Comprar Rosas rojas Y voy a comprar Un anillo de diamantes Y un collar Y luego Me quiero comprar Algo de ropa Comprar Voy a ver si puedo Comprarme algo de ropa Y me voy para mi casa Que va a venir ya Esta señorita Perdón Venga Rapidito Gracias Es que me estoy quedando Sin dinero Lo tonto Lo tonto Venga Creo que este le tengo No Ese si le tengo Vale Y luego Aquí tampoco puedo comprar Mucho Entonces Pues me como Lo que viene siendo Una mierda Vale Bueno Yo estoy contento Estoy contento Con lo que tengo Ahora mismo Voy a llamar al taxi Y me voy a ir a mi casa Es que es Súper difícil Súper difícil Conseguir algo En el juego este Voy a llenar Vola Mi pobre perro Vale Voy a limpiar Voy a reciclar Las flores Pues no las voy a limpiar La verdad Y que más Tenemos por aquí Ah bueno Si Y eso también Voy a reciclarlo Genial Si oí ruidos Es porque tengo Las ventanas Abiertas Y se oyen A mis vecinos Los que están En el patio Haciendo un poco El mongey Vale Porque a veces No hacen otra cosa Gracias Ambrosi A ver Yo tengo Servicio de mayordomo Y no sé en verdad Para qué sirve No sé muy bien Para qué sirve Porque vamos No sé muy bien No sé muy bien La cosa Cómo va Vale Jorge Perfecto Diversión Ta 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 Vale Pues mientras Puedes hacer otra cosa Tomar un tentempié Eres un guarro Eso para empezar ¿Vale? Eres un muy guarro Y acuera Rosalind termina Pues yo creo que Rosalind Va a terminar ya Entonces voy a A ver Ven por aquí George George Genial Llama a Rosalind Por favor Llamar al vecino Me voy a cambiar De ropa Vale Me voy a poner Ropa formal Alta costura Voy a ponerme A ver qué diferencia hay Vale Voy a poner Urbino Vale Y aquí tengo A Rosalind Genial Voy a invitarla a casa A ver si quiere Voy a música Bueno Bueno Esta música Es pegadiza De sobra Sabes que me encanta ir a verte Enseguida estoy ahí Dice Vale Venga Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Por favor Venga No Ponte ropa formal Vas a servir la cena También Venga Genial Ahí Y ahora vente aquí Porque va a venir ya Rosalind Por aquí No sé cuán Ah mira Ya está aquí Ya está aquí Ya ha llegado Rosalind Mira voy vestido de novio Voy vestido de novio Voy genial Venga Saludar Beso romántico No vayas a hacer pis ahora Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi amor? Ven aquí Ven aquí Ay Qué bonito Pues es que se aman Se aman Se aman A ver ¿Qué es lo que quiero? Quiero quitar esto de aquí Por favor Gracias Y voy a cogerme un plato De comida Porque ella siempre viene A comer a casa Venga Uno Venga Dos Pero siéntate Chicos Siéntate No No se sientan No se sientan No 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 Vale Están comiendo Genial No se si se llevan bien Se llevan mal Que estén comiendo Vale Proposición Matrimonio No Vamos a bailar Y si bailo lento No sé si va a querer bailar lento conmigo Venga, voy a intentarlo Venga, voy a intentarlo Bailar Ay, están bailando No, se están abrazando Ser abrazado Vale, ¿y si bailo lento? Ay, están bailando Esto no lo había hecho yo todavía Qué bonito Que esto no lo había hecho yo nunca Estoy tan cerquita Vale, voy a regalar Unas rosas rojas Oh Venga, ahora voy a regalarla Un anillo de diamantes Eso sí te gusta, ¿eh? Eso sí te gusta, ¿verdad? Venga, proposición matrimonio Venga Ha ido todo muy bien Has bailado conmigo Y nunca lo habías hecho Ay, hija de puta Mala Desgraciada Desgraciada Vaya momento para pedir matrimonio Tienes el don de la oportunidad Ay, pero si es que yo quería bailar contigo Vale, ¿y si bailo con ebrío? A ver Es que siempre está cabreada Mira, Rosalín Te voy a decir una cosita, cariño Me tienes hasta la seta Hasta la seta Voy a llamar a la Glamour Llamar al vecino Venga Eh, Glamour Eh, ¿y quién era mi...? Adela Llamar Invitar ¿Cómo no? Me estoy aburriendo Vale Ahora viene ella Voy a limpiar Voy a limpiar Y voy a decir adiós Beso de cortesía Porque soy cortés Venga Hasta luego, Mari Carmen Ala Es que ahora tengo yo que buscarme una novia Venga, voy a saludar Beso romántico Venga Que se vaya aquí mi prima Que se vaya por aquí mi prima Que no me vea, por supuesto Que me puede ver ¿Me va a ver? ¿Me va a ver? ¿Tú crees que me verá? ¿No me verá? No me va a ver No, justo se ha ido Ven aquí Que eres Eres, lo siento, ¿vale? Eres un poco el segundo plato Es así Venga, a coger un plato No sé por qué no se sientan Pero bueno Entonces voy a bailar Lento A ver si quiere ¿Te imaginas que ahora sea esta la que? Ay, es muy tarde Se tiene que ir a su casa Vaya Bueno, lo hemos intentado Lo hemos intentado ¿Vale? Así que bueno, se va Adela, vas a hacer mi... A ver Voy a darle la última oportunidad A Rosalind Que lo veremos en el siguiente capítulo Así que en el siguiente capítulo Otra mofeta Otra De verdad Estoy un poco hasta el coño Ya de mofetas y de mierdas raras De estas, ¿eh? Voy a limpiar esto Que ya se ha muerto Es que está de mal genio Está de mal genio Limpiar Y limpiar ¿Vale? Está de mal genio Yo Yo le entiendo Yo le entiendo a este hombre Tú fíjate Se gasta un dinero en cosas Y la Rosalind siempre está de mala leche Voy a buscarme una novia O un novio No sé ya qué Ya no sé qué hacer Es que al final Me voy a cambiar Me voy a ir con Pedro Al final me voy con Pedro Ya te lo digo yo Al final me voy con Pedro Por cierto, ¿qué pasa? Qué pesado de ver Qué pesado Qué pesado Qué pesado Qué pesado Así que bueno chicos Pues nada Yo voy a dejar aquí el capítulo Y si os ha gustado Salimos a que le deis like Favoritos Suscribáis al canal Si no lo estáis Jorge está hasta el moño Y yo también estoy hasta el moño De no conseguir el amor de Rosalind Pero no pasa nada Porque me voy a cambiar de acera Si eso a lo mejor me trae mejor suerte Genial Y si no me meteré a cura Después de llegar a mi nivel de 5 estrellas Así que ahora soy Eduardo Así que Si os tengo que decir Que soy Eduardo Sin 01 Me despido de todos vosotros Un saludito Y hasta la siguiente Chao Chao